Las cámaras de la embajada captan el momento de la irrupción. Un policía apunta con el arma al jefe de la cancillería que trata sin éxito de bloquear la entrada. Lo acorralan y acaba en el suelo. Además se ve como agarrado de pies y manos sacan a la fuerza al ex vicepresidente ecuatoriano. No podemos quedarnos callados ante un agravio como el que sufrió nuestra representación diplomática en Ecuador. México denunciará ante la Corte Internacional. El presidente López Obrador acusa a los gobiernos de Estados Unidos y de Canadá de mantener una postura indefinida sobre el asalto. Por su parte, Daniel Novo ha retomado la agenda pública, pero de la crisis diplomática solo se ha pronunciado a través de un comunicado. El presidente ecuatoriano ha justificado esta acción para cumplir con la justicia e impedir la impunidad de un delincuente sentenciado. Los dos países se reunirán este martes y mañana miércoles ante la Organización de Estados Americanos. Mientras el ex vicepresidente Jorge Glass ha regresado a prisión después de un ingreso hospitalario, hay versiones contradictorias sobre el deterioro de su salud, desde una descompensación por no querer comer hasta una intoxicación por medicamentos o incluso una sobredosis de fármacos.